Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!